Y ahora vamos a seguir con una canción. Yo hice, intenté hacer dos boleros y se los mandé cuando me dijo mi querido amigo Jaime, que íbamos a hacer un CD, le llamé a Pablo y le digo, ay Pablo, necesito para tres canciones, te necesito. Y me dice, mándame lo que quieras, que soy todo de dos. Y le mandé dos que yo en principio los había conceptuado como un bolero. Y me dice, oye, en Anés, me decía, pero esto lo toco como bolero o le doy un aire un poco. Le digo, dale el aire que tú quieras. Y le dio el aire tan bonito que lo vais a ver ahora. Adiós muchachos. Hay quien ama a las personas y quien quiere solo alcohol. Mira cuál es mi tristeza, que tuviste que elegir. Y elegiste a la botella. No, no me quisiste a mí. Adiós muchacha, adiós. Adiós muchacha, adiós. Adiós muchacha, adiós. Adiós muchacha, adiós. Te vas por donde viniste, por el desagüe más triste, que es la letra de este adiós. Vivir contigo es la muerte. También tuve que elegir para al fin sobrevivir. Adiós muchacha, adiós. Y yo a ti no te elegí. Y yo a ti no te elegí. Tres son siempre demasiados. Adiós. Adiós. La botella del alcohol, la botella entre tú y yo. Por eso hoy te digo adiós. 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 Adiós muchacha, adiós. Te vas por donde viniste, por el desagüe más triste, que es la letra de este adiós. Adiós muchacha, adiós. Adiós. Te vas por donde viniste, por el desagüe más triste, que es la letra de este adiós. Adiós muchacha, adiós. ¡Claro yo me veo esto tocándolo en mi casa con la guitarra y creo, ostia, ¿dónde vas, Nanés? ¿No? Y al día que te voy a dar el concierto yo solo, pues ya ves. Se me ha ido a vivir a Oslo. Bueno, y esta también la toca a mi querido amigo Pablo Andrés. En el azul intenso del verano, azul de mar, de cielo y de horizonte, color que sabe a sal y agua del monte, el rojo azul de tu sangre y tus manos. En los marrones y ocres del otoño, en la hojarasca sepia de tus ojos, en las encinas robles y rastrojos, color de lluvia, tierra, olor y lodo, en las encinas robles y rastrojos, color de lluvia, tierra, olor y lodo. En un matiz del gris de aquel invierno, color de nieve azul de algún cabello, a donde van de noche tus desvelos, y se congelan sudores y sueños. En la esmeralda de tu primavera, color y tiempo de mis alegrías, Celebro que renace nuestra vida, dando semblante a una nueva quimera. Celebro que renace nuestra vida, dando semblante a una nueva quimera. Esta era la otra canción que os decía que le mandé a Pablo, Pablo Andrés, y me dice, la toco yo como tú quieras, y la toco así de bonita. Llueve de un modo desconsolado. Llueve de un modo desconsolado. Llueve, llueve, llueve con dolor, tú sigues mirando hacia otro lado, llueve y languidece con su sol. Todo se secó y llegó el invierno, todo lo que escribo está apenado, todo esto sin ti se ha vuelto eterno, todo se cerró del otro lado. Puedes enseñar a todo el mundo, como se congela un corazón, no te hace falta más que un segundo, y sin mirar atrás decir adiós. Porque olvidarás lo que vivimos, yo recordaré lo que brilló, el instante de aquella caricia, y un recuerdo eterno entre tú y yo. A pesar de que no lo presiento, deje de todo esté como esté. Voy a congelar este momento, por si un día piensas en volver. Puedes enseñar a todo el mundo, como se congela un corazón, no te hace falta más que un segundo, y sin mirar atrás decir adiós. Puedes enseñar a todo el mundo, y sin mirar atrás decir adiós. Gracias. 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 Gracias.